Bienvenidas señoras y señoras con pene a la vida de... Brozda! Wolves Edition! Aquí repasaremos las mejores peores jugadas de los mundiales de este año Pero antes... PUM 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 PUM! Códigos gratis de skins con croma exclusivo Y tengo 30 más! El Troll Master no decepciona! Si quieres la tuya propia suscríbete gratis y comenta lo que te ha parecido el vídeo Añadiendo tu nombre de invocador y servidor Fácil? Ahora si todos conmigo una vez más Levanten las manos que empiece la bro... Eh 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 las manos! La broza! Wolves Edition! REL eres tú, el muro la vida y el RAKAN la felicidad Uno hace lo que puede y aún no es suficiente Es mi momento! Remontaré esta partida y en Norteamérica me recibirán como un héroe! Por Cloud9! No llega, no, no, no llega, no, no llega, no, no llega, no, no, no Qué ridículo, qué ridículo Pero qué hace ese Juani que se va a reiniciar Qué reiniciar ni qué reiniciar, déjame a mí No, 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 no Jace no le pegues ¿Qué? No me lo puedo creer Pero qué estás haciendo Jace? Mira, yo me piro, eh, a mí nadie me habla así Y nos lo roban, y nos lo roban en nuestra cara Somos malísimos It's gum time! El gordete El gordete hay que asegurarlo Un poco más, un poco más Mierda! Este no se me escapa Este 100% me lo llevo Este sí, joder Que soy Doran Uno de los mejores jugadores de Corea Juego en Genji ¿Cómo no voy? Mira, primero el minion pequeño Me cago en la... Los supports están para ayudar al carry Para ayudar a que vaya a comprar rápido la tienda Aquí tenemos al mismo support Esta vez vendiendo al minuto 37 A su carry principal daño de la partida Pero todo era una estrategia de mi kicks Porque Hans Sama Le salta al ángel guardián Y G2 hace una teamfight perfecta Para exterminar al equipo contrario Y terminar la partida Digitito Digitito Seguro que con este nivel clasificáis It's time to starve It's time to starve, ok? Hola, a Cali Soy yo El heraldito Hola, aquí Recógeme Vas a morir igual Recógeme Hola, hola Aquí Eso Faceate Ven Ven Que te voy a dar el bufo Sloli o Una vez más, los mejores jugadores del mundo intentan replicar a la bronza y sus jugadas Primero, Casante no tenía flash Y segundo, he conseguido mi objetivo, que es escapar Aquí vemos como Tali ya le corta el paso a un Silas Pero Silas tiene un plan, le roba cara descubierta a su muro de la tejedora Y se dispone a usarlo para escapar El público enloquece Dale, dale, pero dale, úsalo, pero que hace con el flash Dale, carajo, dale, carajo, ve a por eso Pero, pero, ¿dónde va por ahí? Ahora sí que os he cazado Estáis acabados y ahora os va la ultimate norteamericana de Sejuárez Mira, papá, fuegos artificiales Oye, tú, si quieres una segunda parte, déjate un like Con 5.000 likes sacamos segunda parte Y suscríbete que es gratis A esto a Mr. Beast le funciona Dale, carajo El que menos teme a la muerte de tu grupo Pero, ¿pero qué hable? Yo qué sé Teleproponiendo un varón naso rápido Bravo Bravo, bravo A esta la cazamos Vamos, vamos, está fuera ya, ¿eh? Pero vosotros qué os pensáis, sinvergüenzas Anda, vuelva por más si quieres, cracks ¡Ayuda, Tristana, ayuda! ¡Voy, racan, voy! ¡Que se escapa! ¡No, no se escapa! Joder, pensé que llegaba ¿Pero qué vas a llegar, chalada, si estabas a 15 metros de la pared? Pues yo pensaba que el flar de los pros tenía más alcance ¿Qué? Lee Sin consigue acabar con enemigos muy poderosos Pero ahora le toca al más duro ¡Al cangre Faker! ¡Vaya cadera de la gangosta! Y este vídeo se acaba aquí No sin antes cancelar un TP Con una patada en la boca Como debe de ser